Llegué Así que saquen las canas los paparazzi No cojamos un poquito en el taxi Fue en el estadio o yo tened un descuento Siguen sin talento, los mato sin instrumento El dinero se está odiando y le doy CP Los mato como pa'l tiempo del PC Así que hagan sus maletas Que el pueblo se cansó de escuchar alfabetas Y hace rato que me ofrecieron un contrato Pero prefiero un bachillerato No seas tecato Toma Friday, dile no a la coca Llegué, yo no sé quitar la ropa Dice que lo sueno porque no hablo de violencia Los tiros eran sonados hasta en Florencia Se me fue la paciencia, hablo de un bar de tu cine Apuntame en el libre guine, 1, 2, 1, 2 Ya estamos en el turno Porque el reloj dice el 2 aquí 21 Te lo juro, policía, yo no fumo Pero me rompe, sale el largo ni tarde Y escondo la boca ya caliente Y microondas porque en el mismo Mi sobra y un wallet como la cota que pese Si es por fama que robo el premio S No necesito suerte Dame el número, no pierdo Feito Manny, romco Que escribe el palo, pues yo escribo tronco Y no romco con todo lo que puedo romcar Pero dile a mi equipo que ya es hora de viajar Dime Don Miami al callao Dime Don Miami al callao No No No